Como Jorge Luis Jiménez de 62 años, fue identificado el adulto mayor hallado muerto dentro de un tanque metálico de 55 galones. Los hechos que son materia de investigación se registraron en la invasión 11 de noviembre del municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. Se supo que la víctima era natural de Pueblo Nuevo Córdoba, pero residía desde hace tiempo en la población de La Jagua. Los vecinos del sector aseguran que por este homicidio sospechan de una persona extranjera a quien Jorge Luis Jiménez le habría dado un alojamiento. Sin embargo, las autoridades tratan de ubicar al presunto asesino del adulto mayor.